Nos contamos ahora que en Piura un policía fue detenido cuando cobraba 300 soles de coima a cambio de devolver un vehículo de intervenido. Por ese delito el agente será separado de la institución obviamente, además la Fiscalía va a solicitar 9 meses de prisión preventiva. Fue intervenido cuando cobraba una presunta coima. En Piura este policía identificado como Justo Carvajal de 55 años, quien trabajaba en la comisaría El Obrero, es acusado de solicitar 300 soles para devolver un auto intervenido. En la intervención que se realizó cuando el superior de la policía se encontraba de Franco, se le encontró un billete de 100 soles que había sido previamente fotocopiado. El jefe policial de Piura, Denis Pinto, anunció que el agente será separado de la institución. El día ha sido separado del servicio y en estos momentos la inspectoría está realizando una investigación sumaria. Eso quiere decir que en 5 días tiene que dar el resultado de las investigaciones para proceder a establecer su responsabilidad. Se informó que la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva para el acusado. 7 y 8 y en Chiclayo el Poder Judicial sentenció a 6 años de cárcel al policía Beledison Reyes Valle, acusado de recibir una coima de 100 soles el pasado mes de abril. El colegiado penal encontró graves elementos de convicción para condenar a la gente, entre ellos el testimonio del agraviado, videos del hecho y declaraciones de testigos. Asimismo, la sala ha pedido que se absolva a la gente Lucy Carina Fernández Gómez, también acusada de participar en esta intervención que se realizó en la comisaría de Tucumán. Hoy se completará la lectura de sentencia. Gracias. Gracias.